Bueno, pues muy bueno a todos chicos, y vamos a hablar un poco del pospartido de la rueda de prensa de Xavi de Hernández tras el partido, tras la goleada contra el Getafe, también palabras de Ferencidellón y de Rafinha, venga, vamos a ello Bueno, aquí vamos a hablar un poco de las palabras de Xavi de Hernández, tras golear, tras el gran partido contra el Getafe 4-0, para mí ha sido un partidazo espectacular, y ha sido un partido muy completo, los enfrentamos con fuerza y pudimos atacar los espacios varias veces, y ahí han llegado los goles, salíamos de su presión alta para marcar la diferencia detrás de su defensa Lógicamente ha sido una de las claves, según Xavi lo tenían estudiado, por lo cual bien Xavi porque lógicamente hoy el Barça atacó mucho las espaldas de la defensa del Getafe, y así llegaron prácticamente todos los goles y todas las ocasiones de gol Hoy hemos visto un Barça mucho más vertical, a mí me ha gustado un Barça, bueno, un poco más ofensivo No a veces con tanto tocar la pelota, pero sin ir hacia adelante Hoy íbamos mucho más directos, juego más directo y a mí me ha gustado Es así, partido convincente del equipo, muy contento, muy satisfecho, es una victoria que nos da un poco más de calma y a pensar en el Athletic el domingo que viene Partido que viene contra el Athletic de Bilbao Muy complicado, muy, muy, muy difícil Muy difícil Dice, buscábamos en profundidad a Joao y a Rafinha Tiene más capacidad de ir al espacio que un cuarto centrocampista o la Minyamal Había que aprovechar la espalda y ellos lo han hecho muy bien Frenkie de Jong es autoexigente y perfeccionista Por eso es jugador del Barça y por eso es uno de los mejores del mundo en su posición Seguro que lo puede hacer mejor, pero ha estado muy bien ¿Por qué? Porque Frenkie de Jong ha hecho mucha autocrítica diciendo que hoy no estuvo bien y tal Cuando hoy Frenkie de Jong ha hecho un partidazo Al igual que otros días yo me esperaba y espero siempre mucho más de él Hoy Frenkie de Jong yo creo que nadie puede decir que ha jugado mal Hoy ha hecho un partidazo y luego vamos con los números Dice, no, tiramos la toalla por la liga Estamos en la lucha, quedan 12 partidos y vamos a ver esta jornada Estaremos pendientes a ver qué hacen Girona y Real Madrid, por supuesto que sí Hay que estar pendientes, sabemos que es muy complicado Pero vamos a ganar, vamos a hacer nuestro trabajo y a ver qué sucede El equipo hoy se reencuentra, es un gran partido, soy muy contento, es un partido redondo Sin ninguna duda, el timing de atacar los espacios era clave Ayer lo trabajamos, lo han entendido muy bien Kubarsí es el mejor en salida de balón, espectacular con 17 años Luego es posible que haga otro vídeo sobre Kubarsí Porque creo que merece un vídeo el partidazo que ha hecho Y luego es posible que haga o las claves de la goleada o de Kubarsí Un par de noticias que quiero comentar Y dejándome en los comentarios qué preferís para el siguiente vídeo que lo voy a subir hoy Dice, no tiramos la toalla, llevamos 13 de 15 puntos y hay que creer Pienso que tenemos muchas opciones, de momento les metemos un poco de presión Pasamos de momento al Girona y metemos un poco de presión al Madrid Lógicamente hay todavía opciones Hay opciones, quedan 12 partidos Son muchos puntos Muchos puntos Es difícil, es muy difícil, pero bueno, por lo menos ya hemos pasado al Girona Tienen que jugar ellos, es verdad, pero ahí están Estamos en la lucha La decisión de mi anuncio es acertadísima y se ve en la reacción de los jugadores Es acertado no para mí, sino para el club Luego le han hecho una suposición de qué pasaría si el Madrid empieza a pinchar y podemos remontar Dice, estoy alucinando Es la primera suposición positiva que me hacéis en dos años y medio Desde luego que pienso que sí podemos dar alcance al Real Madrid Y desde luego lo vamos a intentar Hoy hemos estado convincentes y contundentes Con y sin balón, sí Hoy Koundé ha jugado muy bien Kubarsí espectacular Frenkie de Jong un poco más lo mismo Christensen me ha encantado hoy Muy bien Muy bien Creo que es pronto para decir si tenemos opciones para ganar a Liga Pero vamos a pelearla, por supuesto que sí Estamos en un buen momento, hay que creer Creo que da otra, hay que creer Si no pensamos que podemos hacerlo Los jugadores ya no saltan ni al terreno de juego Hay que creer, por supuesto que sí Que es complicado, May Ya lo sabemos todos Pero bueno En fin, con la Min Yamal no cambia nada Si el resultado hubiera sido más igualado Habría participado La Min y Rafinha serán importantes Aquí no hay ningún debate Los dos van a jugar Todos van a ser importantes Y necesitamos de todo La Min Yamal tiene 16 años Y hoy tenía que descansar Me parece correcto Me parece correcto Sobre Kubarsí Es el mejor en salida de balón Juega con una personalidad terrible Choca y protege muy bien el balón Defensivamente es notable Es una irrupción muy portentosa Es un jugador para estar muchos años en el club Kubarsí lo tiene todo para ser un centralazo Espectacular, es muy joven todavía 17 años recién cumplidos Pero lo que está haciendo es una locura Es una locura Frenkie puede jugar en cualquier estilo Por las condiciones técnicas y físicas que tiene Creo que hay pocos jugadores en el mundo Con sus garantías Siempre mejora el juego Muy contento con Freck Christensen jugó muy bien hoy La clave en ese rol Es mantenerse bien posicionado defensivamente Y Andreas es muy bueno en eso Creo que su posición es una de las razones De la reciente mejora del equipo Esto me da para otro vídeo también Porque creo que esto Lo que está claro es que La posición de pivote Ha sido importante esta temporada Y no tener a un pivote Ha sido Muy malo Muy malo Porque Oriol Romeo Por desgracia no ha dado el nivel Y Christensen Sin ser un pivote puro Ya se nota que hay una figura ahí Sin ninguna duda Luego habló Frenkie de Jong Que dice Cuando meto algún gol está bien Y que sea histórico más Porque ha sido el gol 11.000 En la historia del club Ojo eh Gol histórico de Frenkie de Jong Si ganas 4-0 es más cómodo En la primera parte hemos sufrido un poco Aunque hemos tenido ocasiones muy claras Ellos apretaban alto Y por eso había espacio por detrás de su defensa Arriba hemos aprovechado el espacio Y hemos generado bastante Hoy no fue mi mejor día En los pases Pero al final hemos ganado Y eso es lo importante Fallé Algunos pases Es decir Frenkie de Jong Muy autocrítico Eh A mi esto me gusta Porque al final Es un jugador que quiere mejorar siempre Pero a ver 95 toques 68 De 72 Pases bien dados O sea 92% De pases bien dados Un gol Dos ocasiones de gol generadas 10 despejes Y 10 de 13 Duelos ganados Es un partidazo de Frenkie de Jong Que está bien Que autocrítica Y está bien Que quiero mejorar Y tal Me parece perfecto Pero Frenkie de Jong Ha hecho un partidazo Ha hecho un partidazo Impresionante Y vamos también con Rafinha Que dice Estoy volviendo de una lesión Estoy ganando tiempo de juego Es bonito marcar y asistir Pero lo importante Era ganar Sobre la miña mal Es un privilegio Tenerlo compitiendo conmigo Porque va a ser un gran jugador La competencia nos va a hacer mejores a todos Es un honor para mí Lo importante es ganar Y pensar en el siguiente partido Que siempre es lo más importante Tenía muchas ganas de jugar este partido Me expulsaron contra Getafe El primer día Es especial para mí Y ganando por muchos goles Mucho mejor Palabras de Rafinha Que aquí lo que demuestra Es que es un jugador de equipo total Repito No va a ser un balón de oro No es uno de los mejores del mundo En su posición Yo creo Está claro que no Que le faltan muchísimas cosas Tienen que mejorar Pero otra vez un gol Una asistencia Sigue facturando Sus números no son malos Y además es un jugador Que trabaja todo Todo el partido Todo el partido Se fue ovacionado Porque la gente en el campo Lo ve Os lo he dicho Yo que He ido al campo Y lo he visto Es que Lo ves en todos los partidos Que lo da todo Y al final Habla de La competencia Con la miña mal Y por supuesto Que es bueno para todos Que para él Es un honor Y que Cuanto más competencia Mejor para todos O sea Me parece que es un jugador De equipo total Y repito No contéis conmigo Para machacar Para criticar a Rafinha Lógicamente Si hay un fallo grande Lo voy a decir Hoy ha fallado Dos o tres Muy claras Es verdad Tiene que mejorar eso Por supuesto que sí Pero yo Cuando critico a un futbolista Sobre todo Es cuando veo Que no hay actitud Si no hay actitud No corre No pone ganas Ahí sí que me enfado Ahí sí Pero de verdad Hay unas críticas A Rafinha A veces Que son muy Muy injustas En fin Hasta aquí Esta rueda de prensa De los futbolistas De Xavi Eufóricos Es normal Eso sí con calma Y a ver que hacen Tanto Girona Como Real Madrid En fin Todo en los comentarios Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo